En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jueves décimo del tiempo ordinario del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces, vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. Mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guasil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días para todos los hermanos y hermanas que nos están siguiendo esta mañana a través de estos medios. Un saludo muy especial. Los jueves son la oportunidad de orar al Señor por los presbíteros, las religiosas y las vocaciones. Es pedirle al Señor que nos haga más santos. Es pedirle al Señor también que los que somos débiles seamos perdonados y fortificados en Él por el Espíritu Santo. Sobre todo nosotros los sacerdotes. De una parte, la gracia de Dios depositada por infinita misericordia de Dios en estas vasijas de barro. Pero de otra parte, la grandeza del Señor, que con todo y a pesar de todo sigue derramando su gracia en favor de la humanidad entera. Es Padre de todos y quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En esta línea y en esta perspectiva, orando por los sacerdotes y por las vocaciones religiosas, sacerdotales y laicales, sentimos que el Evangelio de San Mateo en la enseñanza del sermón de la montaña que estamos siguiendo estos días, nos dice hoy que no peleemos con nadie. Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Entre los demás grupos religiosos de la época, entre los fariseos, los saduceos y los demás grupos había peleas intestinas, luchas internas. Eso destruye la comunidad y no deja vivir en plenitud. No ha de ser así con los creyentes. Y Jesús es claro desde el comienzo y contundente. Una pequeña comunidad de creyentes no vive en agarrones, ni en discusiones, ni en peleas. Simplemente se aman y el que ama a su hermano no se pelea con él. Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Saquemos del corazón las violencias, los odios y los rencores que tengamos con alguna persona. Verán ustedes qué descanso tan grande cuando se perdona o se ofrece perdón. Que el Señor te bendiga este jueves. Amén. ¡Feliz día, queridas familias! Comercialmente. Escuchar tu palabra es inicio de ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra Señor Es estar embebido de ti Proclamar tu palabra Señor Es ya dar testimonio de ti, mi Dios Proclamar tu palabra Señor